Bien, pues aquí en Revista Arizona.com, su servidor amigo de siempre, Luis Lin, incursionando en esto que vamos a estar desarrollando, que son las noticias del momento. Y en este día, pero prácticamente lo que es el 4 de noviembre, pues ya en la noche, prácticamente, aquí desde la capital del estado del Gran Cañón, en la ciudad de Tempí, a un ladito de Phoenix, Arizona, en lo que está a mis espaldas, el puente de la Arizona 1000 sobre el lago, el lago de Tempí, en donde está la Universidad Estatal de Arizona, una de las más importantes del mundo y de los Estados Unidos, la ASU. Y quería, pues, yo darles un preámbulo a esto que vamos a comentar brevemente, lo que son las elecciones, la jornada electoral que acaba de terminar por acá en la Unión Americana, en la cual, pues, están especulando acerca de la pérdida del control, posiblemente, del partido demócrata en el Senado de los Estados Unidos, lo cual, pues, se nivelaría, aparentemente, la balanza, ya que el partido republicano, pues, ha tenido bajo su control la casa de representantes y ha complicado esto lo que todo mundo esperaba, la reforma migratoria más próxima de ser, pues, posible que gane el partido republicano. Así es de que Obama, pues, el poder ejecutivo, la Casa Blanca va a estar en desventajas ya sin el control del Senado, el Senado de los Estados Unidos. Así es de que todavía las cifras, pues, el cómputo se está desarrollando y oficialmente, pues, no se ha dado a conocer, pero, pues, todas las expectativas en los medios de comunicación de por acá de la Unión Americana daban, pues, por hecho de que el partido demócrata iba a perder, pues, el control de, como les repito, el Senado de los Estados Unidos, lo cual, lamentablemente, para los que esperaban la reforma migratoria, pues, se complicaría aún más. Pero para otros que dicen que posiblemente el partido republicano, con el deseo ferviente de realizar un consenso y colgarse la medalla, el mérito, pues, ese trofeo que vendría siendo para la historia de decir que por ellos se reformó lo que vendría siendo algo que ha impedido la legalización de, dicen 12 millones, pero calculamos que pueden ser de 15 a 20 millones de migrantes, en su mayoría latinoamericanos y mexicanos, que están a la expectativa de los resultados de esta jornada electoral, por un lado. Por el otro es de que aquí en los Estados Unidos, en Arizona, también, pues, seguimos muy de cerca estos acontecimientos, esta crisis de violencia, la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa, Guerrero, por allá en Iguala, y de igual manera, pues, el esclarecimiento y también, pues, no solo de este crimen que pensamos es de lesa humanidad, un secuestro, dicen por allá las autoridades y algunos analistas que podrían estar con vida estos jóvenes normalistas, pero también, pues, el esclarecimiento, como les digo, de miles de desaparecidos. Creo que hay como alrededor de 26 mil, las cifras oficiales suben, bajan a 18, a 12, a 24, a 26, pero los medios internacionales han estado, pues, reportando que hay alrededor de 26 mil desaparecidos. En las ejecuciones en los últimos 12 años se habla de 120 mil, 130 mil hasta 200 mil personas, personas, en su mayoría jóvenes, que han sido ejecutados, son cifras estratosféricas, sinceramente, se ha manejado también que alrededor de medio millón de personas, de mexicanos, con sus familias han sido desplazados, pues, o sea, son los damnificados de la violencia que se ha generalizado en México, en todos los estados, no nomás en los más conflictivos, por el problema este del narcotráfico o del crimen organizado, como le hacen ver, pero que últimamente se ha especulado de que esta guerra que inició el presidente, supuestamente, Felipe Calderón del PAN y que prosiguió también el presidente Peña Nieto, pues, no ha sido otra más que una guerra sin cuartel, pero contra, no el crimen organizado, sino que también contra víctimas civiles que el presidente, el expresidente Calderón denominaba daños colaterales, pero que de ninguna manera se pudiera considerar o tipificar que, por ejemplo, estos 43 jóvenes son daños colaterales, no, que han involucrado a un cartel denominado Guerreros Unidos y otro que está en su mismo territorio, Los Rojos, pero ya los activistas, ya los políticos independientes, no de los partidos, porque los partidos ya son hasta odiados, así es de que el PRI, el PAN, el PRD, involucrados en lo que vendría siendo no solo el crimen organizado, sino que en el crimen de Estado también, pues, han perdido bastante credibilidad, pero que estos activistas o estos analistas han percibido que hay, pues, sospechas de que se ha atacado a la población civil pensando en que pudieran estar relacionados con grupos subversivos, con grupos armados, pero que ahora, últimamente, también lo hemos visto, de que ya son grupos armados de autodefensas o policías rurales que están permitidas de acuerdo a la Constitución, así es que es un asunto también, pues, un tanto complicado para explicarse brevemente, pero que el caso es que gente armada en México, de la población civil, ha tenido que defenderse por su propia iniciativa, con metralletas, con rifles, con pistolas y con machetes y con todo lo que Dios les da licencia, hasta con piedras, enfrentándose principalmente a las corporaciones policíacas que deberían de estar para defenderlos, o sea, ejército, las fuerzas castrenses o militares, las fuerzas policiales, los paramilitares, los sicarios, los narcotraficantes, en realidad no están enfrentados entre sí, es una cosa sencilla, los que están pagando, pues, con creces esta supuestamente guerra contra el crimen organizado, son víctimas de la población civil, así es de que en esto, que en estos momentos, pues, estoy comentando, se está llevando a cabo en México precisamente el interrogatorio de esta pareja, Abarca, que se apellida Abarca, es una pareja, pues, de perredistas, del presidente municipal y su esposa de Iguala, Guerrero, que son los chivos expiatorios, así es de que se les está interrogando precisamente en la Ciudad de México, y tras su detención han querido, pues, con esto mitigar un poquito esa exigencia y esa demanda de los padres, de los hermanos, de los familiares, de los desaparecidos, y de toda la población en general en México, que ya las universidades, incluso la Coparmex, el organismo este que, pues, conduce al empresariado, a los industriales, a los patrones, están también, pues, un tanto inconformes con el gobierno de Peña Nieto, y lo han dado a conocer para que ya el mundo empresarial, incluso artistas como Derbez, de Televisa, en una entrevista con Jorge Ramos en Univision, Thalía, y, en fin, no solamente el área académica, de investigadores, de noticieros que siempre han estado apoyando al régimen este que algunos consideran totalitario, y que es una dictadura prácticamente después de 80, casi 100 años, un siglo en el poder, que no ha cambiado, a través del PAN, dos sexenios, y continuando con el PRI, pues, mantienen a la población realmente azotada, reprimida, muchos migrantes que vivimos acá en los Estados Unidos, venimos precisamente no solo por las condiciones muy inapropiadas para vivirse en México, falta de empleo, algunos que vienen con hambre, incluso, por decir así, hay 50 millones de pobres y alrededor de 20 en extrema miseria, imagínense ustedes, así es de que no necesitamos ir muy lejos, por allá a investigar a Siria, a Pakistán, a Afganistán, a Libia, u otras áreas lejanas para ver en África, para ver que allá hay conflictos armados, violencia, sino, o también, pues, hambrunas como en África, y imagínense nomás los sueldos que yo estaba escuchando que en países de Sudamérica son de hasta 700, 800 dólares, como en Venezuela, me van a acusar a mí de chavista, pero no importa, y de países que son como Argentina, por ejemplo, para no irnos muy al extremo con Ecuador o Bolivia, pero donde los sueldos son de 450, 500 dólares por mes, que no tampoco es un sueldazo, que digamos, pero en México, cuando ahorita esos 50 millones de asalariados, algunos, cuando mucho, están ganando 150 dólares, así es que un país petrolero, un país supuestamente de muchas riquezas naturales, y de gobiernos enriquecidos, porque nomás simplemente, fíjense bien, el avión en el que viaja Peña Nieto, se ha dado a conocer que cuesta mil millones de dólares, 10 mil millones de pesos, eso es como para quedarse unos minutos estupefactos, o sea que, sinceramente, es avasallador, pues, esa diferencia que hay de tanta hambruna, algunos en México, que si acaso tienen un sueldito, un salario, no más, considerenlo, 75 dólares al mes, si es que tienen sueldo, cuando otros países ya están saliendo de esa pobreza, de esa miseria, de esa marginación en América Latina, no hablamos de países de primer mundo de Europa, sino que estamos hablando de países hermanos latinoamericanos, que están mejorando sus condiciones de vida, y, mientras tanto, en México está sumido, no solamente en una crisis económica, sino que también de violencia, incredulidad, de desamparo, y que, por lo tanto, pues, hasta la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, ahora hasta Washington, ha dicho, entre comillas, preocupado por la situación de los 43 normalistas desaparecidos, así es de que, lamento que este tipo de noticias, pues, se estén dando a conocer a nivel mundial sobre México, vamos a hablar también sobre algunas otras cosas, muy importantes y muy interesantes, positivas, de nuestro México lindo y querido, aquí en los Estados Unidos, mi limpio servidor y amigo de siempre, desde Phoenix, Arizona, que en este caso estamos a un ladito, en el lago de Tempí, Arizona, a través de revista Arizona.com, el Twitter, el YouTube, el Facebook, y todas las redes de había así por ahí.